Hey, Janfrey, ¿por qué vení caminando así todo bonito, hombre? ¿Por qué decir? Hombre ¿Usted camina como qué? Como hombre A través de las redes sociales se está compartiendo un video en donde se puede visualizar a un pequeño cautivando a medio mundo por su particular forma de caminar Efectivamente, estamos hablando de Janfrey, el famoso pequeño de las redes sociales ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cuál es el video en cuestión? Pues ponte cómodo, ve este video hasta el final y vamos a conocer rápidamente los detalles Pero antes de continuar, quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia, viral y tendencia Así que te recomiendo suscribirte a este canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés súper informado A través de las redes sociales se está haciendo popular el porte y la elegancia que tiene Janfrey Un pequeño de no más de 4 años que asegura que camina como un hombre, entre comillas, tras ser grabado rumbo a su clase en el preescolar Cosa que cautivó de inmediato las redes sociales, principalmente por ejemplo en TikTok La ternura y su particular forma de actuar y expresarse a tan corta edad Han hecho de Janfrey toda una estrella de internet Pues cientos de usuarios no solamente comparten este video en el que camina emulando a los adultos Sino otras grabaciones en las que su familia muestra su cotidianidad Lo que sabemos es que su tío, Bernardo Andrés Díaz, un influencer conocido como El Benao Es quien lo ha hecho popular en las redes sociales publicando los videos en los que él es el protagonista El pequeño que se hizo viral en TikTok, red social en el que ya suma 574 mil seguidores en la cuenta Benao2323 No solamente se quedó en esta plataforma sino que también se trasladó a Twitter, Instagram y Facebook Donde miles de usuarios comparten y no dejan de hablar sobre esto Y es que como un dato curioso ha sido tanto el impacto que ha tenido que hasta el famoso rapero y actor estadounidense High Skew replicó el video en sus historias de Instagram Dando a entender que también le pareció tierna y graciosa la forma en que el pequeño colombiano actúa ¿Qué opinas tú de todo esto? De verdad que me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios Déjalos por aquí abajito Suscríbete para que siempre estés súper informado ¿Qué opinas tú de todo esto?